El día primero de julio de 2014, a nombre del juez y del gobierno de Lallarita, declaramos formalmente los primeros Juegos Deportivos Nacionales de Educación Básica para cometer el deporte de nuestra cultura física. Que esta sea para el bien de México, sea el presente y el futuro de nuestra sociedad mexicana. Bienvenidos a todos ustedes, seguro que sí, la de ahí está de fiesta. Muchas gracias. En punto de las 8.45 de la noche de este domingo 1 de junio, ante los representantes de las 31 federaciones deportivas del país y del Distrito Federal, en la sede del Auditorio de la Gente, el Gobernador del Estado, Roberto Sandoval Castañeda, en compañía de las autoridades educativas, con DEBA, con ADE y del invitado especial, el futbolista Hugo Sánchez Márquez, inauguró los primeros Juegos Deportivos Nacionales de Educación Básica Nayarit 2014, a realizarse del 1 al 14 de junio del año en curso. Tras una colorida presentación y bienvenida a los participantes, que en total serán 14.200, entre entrenadores y participantes, más 1.400 maestros, se informó que serán siete las disciplinas deportivas, en las que se estarán participando en tres sedes del Estado, como es Bahía de Banderas, Tepic y Jalisco. Se precisó que del 1 al 7 de junio se estarán llevando a cabo los encuentros de nivel primaria. Durante su discurso, el mandatario Nayarita, Roberto Sandoval Castañeda, agradezó al Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto y a las autoridades de la CONADE y CONDEBA su incondicional apoyo, pues gracias a ello es posible esta justa deportiva, en la que se dijo se cultivan los valores, se respetan las reglas, se crea el hábito del cuidado de nuestro cuerpo, lo mismo que socializar la sana convivencia a través de la práctica deportiva. ¡Gracias!